El LG G6 es sin duda el mejor teléfono fabricado por la empresa. No solo tiene un diseño elegante que es resistente al agua y tiene una pantalla sin casi biseles, sino que cuenta con lo necesario para satisfacer a la mayoría de usuarios. Encuentras una ranura para tarjeta microSD, conector de audífonos, un lector de huellas en la parte trasera que funciona muy bien y sus especificaciones ofrecen un excelente desempeño. Sin embargo, sus funciones extra que le permiten competir mejor con el Galaxy S8, como su carga inalámbrica, su amplificador Quad DAC para ofrecer sonido de alta fidelidad y su versión de 64 GB están disponibles en tan solo algunos mercados. Su desempeño es excelente, permitiendo que navegar por pantallas y menús, al igual que abrir apps, tenga gran fluidez. Sin embargo, en ocasiones siento que las animaciones toman más tiempo del que me gustaría, aunque en las pruebas de rendimiento obtuvo resultados muy similares a los de los Google Pixel. Encuentras también a Google Assistant que no habla español, pero sigue teniendo a Google Now que sí lo hace. Por otra parte, no es un secreto que no tiene un diseño tan llamativo como el del Galaxy S8, pero su diseño que también está compuesto de vidrio y metal le permiten ser más resistente a caídas, gracias a su estructura y marco de metal y otras características que LG integró para hacerlo sobrevivir a diferentes pruebas militares de durabilidad. No obstante, los fanáticos de la empresa no disfrutarán mucho saber que no tiene una batería removible, si es que anteriormente era un beneficio. Además, al igual que otros celulares con mucho vidrio, el LG G6 atrae mucho las huellas de los dedos y la mugre. La bocina es promedio y después de mojar al LG G6, la calidad de sonido toma un tiempo para recuperarse. Las cámaras ofrecen una excelente calidad, especialmente con una buena iluminación. Con poca iluminación, los celulares de Samsung siguen teniendo una poca ventaja, al igual que los Google Pixel permiten capturar mejores fotos nocturnas donde hay variedad de fuentes de luz. Una de las cosas que más me gustó es que ahora las dos cámaras traseras tienen la misma resolución, así que la calidad no varía tanto. Sin embargo, la cámara gran angular tiene una menor apertura, así que la iluminación impacta negativamente más la calidad de las imágenes. En comparación con los Google Pixel y los celulares de Samsung, me parece que en ocasiones con objetos en movimiento, el LG G6 tarda tan solo un poco más en enfocar, lo cual puede ser un problema. La gran ventaja del G6 es que su segundo lente gran angular no es fácil de encontrar en el mercado y es un placer de usar. Además, sus controles manuales tanto para foto y para video dan gran flexibilidad. Por cierto, la calidad del video también es excelente. El LG G6 es un excelente celular y es el mejor que ha fabricado la empresa. Como generalmente es más económico que los S8, lo hacen ser un celular muy interesante. Sin embargo, su procesador no es el más reciente, así que lo podrían colocar en poco tiempo por debajo de otros teléfonos insignia de este año. Y como sus funciones extra no están disponibles en todos los mercados, lo podrían colocar un poco por detrás de los S8, sobre todo si esas funciones son importantes para ti.